Entonces vamos a leer cuáles son los ingredientes para esta deliciosa panacota de piña. Diciéndoles a todos ustedes muy buenos días. Para panacota de piña utilizaremos una cucharadita de maicena sabor vainilla. Puede ser sabor vainilla o puede ser regular maicena, fécula de maíz, la original. Vamos a utilizar también una lata pequeña de leche condensada. Ahora utilizaremos una lata de piña cortada en almíbar. Esta la vamos a poner en cuadritos y el almíbar por favor resérvenlo. Utilizaremos además para esta receta un paquete de queso crema de 8 onzas. Preferiblemente busquen un queso crema que sea bajo en grasas. También tengo por acá una taza de yogur natural. Un sobrecito de gelatina sin sabor que ustedes ven que ya lo hemos hidratado. Está disuelto en agua caliente. Por último dos tazas de arándanos frescos. También podemos utilizar en esta mañana unas hojas de albahaca. Yo por acá tengo, miren, hojitas de orégano. Queda muy bien. Por cierto, el orégano es una hojita que queda muy bien para la decoración de platillos dulces. Entonces, esto es de piña. Iniciamos precisamente con estas hermosas rodajas de piña. Estas vienen en almíbar. Miren qué rico. Son muy ricas. Hay unas que no son tan dulces, así que ustedes pueden ir buscando la que más les favorezca, les vaya bien a su estilo de alimentación. Hay unas que vienen bajas en azúcar. Ahora, entonces, el almíbar yo lo estoy colocando en una ollita y le voy a agregar una cucharadita de maicena, fécula de maíz original. Lo bueno de maicena, Chef Luis, es que la podemos usar para platos salados y para platos dulces. ¿Qué tal te va con maicena? Exactamente. La verdad que es un buen... Ahí sí que me ayuda a darle consistencia a mis salsas, como lo vamos a trabajar el día de hoy, haciendo una deliciosa salsa de hombos para nuestro pollo. Entonces, ahí sí que aprovechar este producto, maicena, ¿verdad? Fécula de maíz, que sí sirve bastante en la cocina. Y yo voy a aprovechar el sabor del delicioso almíbar, de la lata de la piña, que le va a dar también más sabor a piña a nuestra preparación. Voy volviendo muy rápido, muy rápido. Maicena, fécula de maíz original, disuelta. Y la vamos a dejar que hierva durante unos minutitos. Realmente la maicena, aquí en el paquete, nos dice que tiene que hervir dos minutitos. Así que ustedes van dejando estos dos minutos para que se cocine muy bien. Vamos a retirar esto del fuego y lo vamos a poner a enfriar. Es importante que esto, al momento de agregarlo en el resto de nuestra preparación, esté frío. Entonces, le voy a pedir a Chef. Chef, ¿me ayudarías a seguir batiendo para que vaya sacando un poco del calor, se vaya refrescando un poco? ¿Qué técnicas para refrescarnos podrías recomendar? Por ejemplo, si tengo esta salsa caliente y la tengo que usar en algo que debe estar frío. Claro, esto lo que podemos utilizar nosotros es un baño maría invertido, ¿verdad? Tenemos los hielitos, nos podemos ir rápido a enfriarlo. No lo vayan a soplar, ¿verdad? Si no, en un tazoncito, en un bono, ustedes vienen y ponen... Ahí sí que ahorita lo que tenemos en el fuego y lo enfriamos directamente. Muy bien, aparte, entonces yo voy a ir batiendo los elementos de esta deliciosa panna cotta y vamos a poner el queso crema y vamos a empezar a batirlo. Pueden utilizar una batidora eléctrica para que esto vaya tomando una consistencia, pues, algo cremosa y nos funcione muy bien. Panna cotta, hablamos entonces. Fíjense que la panna cotta es un poste tradicional italiano que se prepara con una base de crema de leche a la que le ponemos azúcar y gelitificantes o gelatinas, ¿no? Que posteriormente se adorna empleando mermelada de frutas del bosque. Así es como generalmente y originalmente se hace una panna cotta. ¿Se puede decir, chef, que es un postre similar al flan, por ejemplo? Sí, es como un flancito o una gelatina y es muy de los... con garcinomía italiana, ¿verdad? Uno de mis favoritos también. Bastante fresco. Acá podemos poner, si quieres, la maíz. Ay, gracias, chef, por tu ayuda. No, con mucho gusto. Y bueno, contarles que lo característico de la panna cotta sería entonces esta textura suave, ¿no? Sí, bastante suave. Eso es lo que estamos buscando nosotros. En una textura suave. Y por eso es que yo en este momento necesito levantar un poco la... el queso crema, la crema, queso crema que tenemos en el... en la licuadora, en la batidora. Vamos a ir agregando los otros elementos que son el yogur. Por favor, procuren que todo esté frío, frío para que levante mejor. Y la leche condensada. Mientras nos vamos a una pausa, por favor, nos quedamos poniendo en cuadritos la piña en almíbar y regresamos. Ya venimos. Bueno, ya estamos de regreso en Secretos de Cocina y nos vamos con la receta de Amaya. Gracias, chef. Y bueno, vamos a ver ahora que este delicioso postre que llevamos avanzando acá lleva queso crema, lleva leche condensada y lleva también el almíbar de una lata de piña, que yo ahora mismo lleva yogur. Hemos puesto a enfriar. Gracias, chef, por la idea. Hicimos un baño de María invertido, que es esto. Pues tenemos acá un tazón con hielo y hemos puesto la preparación del almíbar y la maicena, que ya se calentó y se hirvió un momento, a enfriar. Lo voy a retirar y lo vamos incorporando. ¿Por qué lo incorporamos? Maicena le va a dar una bonita textura y también el sabor de ese almíbar que aprovechamos, chef. Claro. Muy buena esta panacota. Háganla en casa. Una vez que esto ya nos tomó bastante aire, le vamos a incorporar la gelatina sin sabor. Fíjate que nos decía que la panacota generalmente es una crema cocida, ¿no? Crema cocida y se le agrega alguna gelatina para mejorar su textura. En este caso, voy a apagar un momentito acá. Miren qué rico se ve. Y vamos a ir incorporando esta gelatina. Esta gelatina que la hemos disuelto, por supuesto, en agua caliente. La gelatina siempre hidratarla un momento, ¿verdad, chef? Sí. Esta ya se está gelatinizando incluso, pero vamos a batirla muy bien para que se... Ahí está. Para que se incorpore muy bien. Con un sobrecito suficiente. Vamos a dejar que esto vaya tomando... Y si ustedes desean, vamos a ir a leer el repasando. ¿Qué nos queda? Montar nuestra panacota en copas. Ponerla a enfriar para dejar que la gelatina vaya tomando buena forma. Agregarle en último momento. Vamos a bajarle un poco la velocidad. Y vamos suavemente agregando los trocitos de la piña. Agregue los trocitos de la piña como paso final. Para panacota de piña, colocamos en una ollita el almíbar de la lata con la fécula de maíz maicena disuelta en un poquito de agua fría. La vamos a dejar cocinar unos tres minutos. Tres minutitos. Y la ponemos a refrescar. Importante hacer eso para que nos quede muy frío antes de incorporar. Luego mezclamos la preparación de maicena, la crema batida, la gelatina disuelta con movimientos envolventes y colocamos en un molde apropiado. Refrigeramos un par de horas y la servimos a esta temperatura fría decorada con hojas de albahaca. Esto ya terminamos. Mira, chef, no sé si me lo puedes poner por allá. Vamos a ponerlo por allá. Y vamos a acompañar esto, gracias, chef, con arándanos frescos. Yo voy a servirlo en una copa. La textura ahorita es como una crema, pero en cuanto esto se enfríe, lo vamos a mandar al refrigerador, van a ver ustedes que queda mucho más, una textura mucho más fuerte. También se podría usar una manga pastelera para servirlo y que quede una forma mucho más, pues, con forma. Le vamos a poner los arándanos y el orégano y a disfrutar este postre fácil de preparar.